Pero Nefertari, hoy sí que estás deslum, deslum, deslum. ¿Qué? Me quedé como, what the fuck? ¿Esto es real? Dijo eso. ¿Esto es real? Bueno, sí, es real. Por los dioses. Piqueni. Sí, señor. Ayuda a tus soberanos. Usted está deslumbrante. ¡Idiota! ¡Vamos a escortejar a mi dama! Oh, pero... Puedo saber de dónde vienen. ¿Ese carreto? Ramsés, apestas a bebida barata. ¿Barata? Vimos a muchas mujeres baratas, ¿no es verdad? No, no. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, no. Pero ninguna igual a ti, mi amor. Eres incomparable. Ni si puede compararse con tu belleza. Ven, dame un beso. ¡No, Ramsés! ¡Basta! ¡Bases! Eso es. Eso es. ¡Mi amada es brava!